Sonreír, 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 sonreír Para ella eres un pobre payasito La haces sonreír si triste estás Escondes tu pena en el fondo de ti Para que no te vean llorar Tienes que sonreír, 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 sonreír Payasito, sonreír, sonreír, sonreír Piensa bien que ya a ti tu amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito, su amor no te dará No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te ofrime el corazón Pues siempre habrá alguien más A quien tu amor dará A ella no le importa más Tienes que sonreír, 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 payasito Piensa bien que ya a ti tu amor no te dará Cuando veo tu cara Creo reconocer, payasito Payasito, payasito Payasito, payasito A ti no te amará Payasito, payasito Payasito, payasito Payasito, payasito